Muy bien mi chica, muy bien Vamos a poner Vamos a poner el pienso en mi chica Vamos a poner el pienso en mi chica Uy, tengo que mojar un poco mas Vale, ahora Vale Y ya los voy a poner elollong Gracias, amigos Adririr Es que hemos avanzado a lo mejor Este es el que